Continuamos con la información y tras sorprender al personal del Centro de Salud, Ernesto Che Guevara en plena celebración, el presidente regional señaló que la población de justicia, paz y vida le ha exigido el retiro de los infractores. Por lo pronto ya se procedió a la sanción de los implicados con un mes sin goce de haber. Hace una semana estas imágenes removieron los cimientos de la calidad de servicios que se prestaban en el Centro de Salud Ernesto Che Guevara, ubicado en la comunidad urbana de justicia, paz y vida, donde todo el personal festejaba un cumpleaños a costa de la población. ¿La celebración de cumpleaños o qué? A ver, esto es la evaluación trimestral de los trabajadores. Ya, cantando feliz cumpleaños. Se estila esto porque ya acabó la evaluación trimestral, entonces estamos festejando. Lamentablemente es un extremo a que se está llegando en este caso, pero me parece que está con toda la razón, en el sentido de que dentro de un área hospitalaria no se puede hacer pues reuniones de otro tipo, que no sean netamente asistenciales. Entonces se ha violado aquí esta regla, ¿no? Y vemos que ya han despedido también médicos por hacer fiesta en Huánuco, en Cerro de Pasco, en Lima, así que nosotros no debemos ser la excepción en la sanción. Tras este destape de Panamericana Televisión, hoy el presidente regional, Vladimir Serrón Rojas, aseguró que los pobladores de esta zona le habrían exigido el retiro de todo este personal por su mala labor. He conversado la semana pasada con los dirigentes de Justicia, Paz y Vida. Me han manifestado su deseo de que todos los médicos y personal asistencial ahí sean rotados. Se ha hablado con el director de Direza para que evalúe, respetando siempre el debido proceso, la rotación de todo este personal. Es más, Serrón Rojas puso al descubierto ciertas discrepancias entre los trabajadores de este centro de salud con los médicos de familia. Porque también vemos que en alguna medida no existe un trabajo conjunto con los médicos de familia. Es decir, los médicos recetan, ven una enfermedad, lo mandan al puesto a comprar las medicinas, que eso es el mecanismo habitual. Entonces dicen, no, pues simplemente porque lo ha visto el otro médico, ellos no le venden la medicina. Ante estas diferencias y celos profesionales, la máxima autoridad regional reiteró su afán de corregir estas falencias a nivel interinstitucional. En este momento estamos coordinando con el señor director de la Direza para que los horarios del personal asistencial, médicos sobre todo, deban emitirse una copia una semana antes al defensor del pueblo, a la Fiscalía de Prevención de Delito, al gobernador, a alcaldes provinciales y distritales en las zonas lejanas, y también a la Comisión Regional Anticorrupción que se ha creado. A ello se suma que según los primeros informes de la dirección de la red Valle del Mantaro, todo el personal de este centro de salud habrían sido sancionados con un mes sin goce de sus saberes.